Me dijo tu mamá que siempre no, que siempre no me dijo tu mamá algo Hola chicos, díganle hola Hola compita Hola compita Hola compita Estamos llegando aquí a Philadelphia, mira Philadelphia nos espera 2500 personas Wow, mira El Army Es la operación RIPO Mira hasta aquí tenemos todos los luchadores que van a chingarle esta noche Hola primo Hasta allá hasta atrás están más chingones, mira Hola Hola Chit Hoy te toca con Mininova Oiga Hola, mira aquí haciendo el comercial Guau Guau Si Comparciales Si